Lindo, 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 Lindo Lindo, 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 Lindo Ahora que te das de vez en cuando en cómo PC Espero que encuentres un amor mejor que yo pero un corazón como el mío Los dedos no encontrarás tan sincero y duro Digo tener esta mano de verdad Que particularly love she dies Que tome libre la mano de las armas Porque yo te amé, que me da como a nadie Te amé, que me da como a nadie Sin dudas de ver, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue mejor Yo te amé, que me da como a nadie Te amé, que me da como a nadie Sin dudas de ver, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue mejor Yo te amé de verdad, como a nadie en este mundo Espero que sean felices ¡Viva! 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 ¡Viva